¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Links Awakening, ¿no? Y bueno, ya teníamos la llave viscosa para la mazmorra esta, ya la tenemos abierta incluso Y hoy pues nos toca pasarnosla Me imagino que será más complicada que la anterior Porque fue la anterior más complicada que la anterior No sé si me explico ahí Pero bueno, hay que nos dan aquí porque también estoy bastante intrigado por eso Porque el arco hemos visto que se compra O sea, que no nos lo darán en una mazmorra O a lo mejor sí, a lo mejor, oye, me puedo ahorrar ahí Madre mía, que de bomba me están dando Vale, creo que ya la he cagado Fantástico Hay que tirar un jarrón a la puerta, ¿vale? Que eso ya lo vimos en el vídeo anterior, creo, en otra puerta O no sé, en uno de los vídeos anteriores, loco Que ahí se cierra, tiene el simbolito de la vasija Y al tirarle una, se abre Así que venga Mira, tenemos aquí al de Scream Un par de bombas de estas del Mario Tú, no se te ocurra Venga Ahí Mierda, mierda, Dios Uf Me he cagado, loco ¿Qué? Dios Cuidado Vale Había que hacerlo Un poco peligroso, tú El comportamiento de esas bombas Madre mía, como rebotan Pero oye Nos ha valido Primera llave Siempre prefiero empezar con el mapa O algo así Pero, oye Porque ahora, claro Solo tenemos la sala que hemos descubierto ¿Qué? ¿Vamos por aquí o por el pasillito a la izquierda? Ah, por aquí Mira Por el pasillito a la izquierda Hay movidas de esas que Por ahora no podemos levantar O sea, que seguramente Nos lo den en esta mamorra Lo que sea que Consigue mover esas Es que no sé ni lo que es Es que no sé ni lo que es Rocas extrañas La llama link Eh Mierda Ven para no ir mirando la roca extraña Loco Vale Por aquí Yo que sé ¡Mure! ¡Mure! Sí, señor Otro screen de estos Vale, aquí Necesito bajar Necesitamos buscar el cristal azul Para bajar eso de ahí, eh Si no, no podemos empujar la losa ¿Dónde estará? Pues, buena pregunta Vamos a ver No me vaciles, eh No me vaciles Que te riento ¡Mure! ¡Mure! Ahí está Eh, ese corazón mío Sí, señor Tú no te vayas lejos Ahí, quédate por ahí A dormir Y aquí Qué sospechoso esto, ¿no? Mira, como me han dado un montón de bombas Voy a probar Ahora No tiene pinta de que vaya a pasar nada, ¿no? Pero bueno Tenemos muchas bombas Mira, por aquí hay una escalera Igual aparece una escalera en ese hueco ¡Eh! Ni idea Y bueno, ¿y esto qué? Esto igual es para cuando vengamos por el otro lado O si activamos El cristal azul Que todavía no lo hemos visto, loco Ven aquí Muere Que tú eres el que más has con Me da los rojos Me da una esquete ¡Uf! Mira, estoy viendo cuatro puertas con llave ¡Madre mía! Pues mira, ya que he cogido esta bellota Me voy por esta Que es la que está más cerca Vaya No pinta bien esto para mí, eh Muere ¡Eh! Ha hecho algo eso No sé qué Se teleporta Vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Hay que dejarla más por aquí ¡Corre! En tu cara Mierda, he subido No seré yo un pringado, tío Ahora le tengo que volver a dar Vale, pero era por aquí más o menos, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está Venga ¿No se la ha comido? ¿En serio? No me lo creo No me lo creo Ahí sí Ahí sí ¿Ahora qué vas a hacer? Aparece ahí Y ahora va a volver No, aparece donde le hemos dado Vale, vale, vale Lo entiendo Mierda Me estoy consumiendo aquí toda la bomba Con la tontería, eh Vamos Uf, demasiado lejos Vamos Ah, mira Se la ha comido igual Lo estaba haciendo más difícil De lo que era realmente Y no me ha valido de nada, ¿no? No me ha dado ni una llave siquiera Pues vaya plan Tú Muere Muere tú también Muere tú también Aquí sí que tiene pinta De que me van a dar una llave, eh Pues no Ah, sí, sí, sí Algo, algo Una llave, bien Menos mal Podríamos volver a la sala de las llaves O seguir En esta dirección Hasta que no podamos más, ¿no? Algo encontraremos, digo yo Y encima ahora tengo el buffo este Genial A dormir Tú Para tu casa Vale Corre, corre, corre Necesito saber más Uf Que no se me peguen estas cosas Ahí está Mira, una bellota Esto no sé si Se superpone una con otra O se me jode La La que llevo, ¿sabes? ¿Qué hago? No sé si romper los cofres Uy, los cofres, los jarrones Tirar por aquí arriba Un búho sin pico Ahí va Maldito A dormir He tirado por aquí al final No sé muy bien por qué Aquí está claro que hay que hacer algo Porque si está el búho Es que algo hay que hacer Esto no se mueve ninguna Ya veo Pues nada Seguiré para arriba Me ha dado en toda la cara Vale, pero es fácil O sea, simplemente darles Hasta luego Sencillo Vale, bien ¿Qué nos darán aquí? Me gustaría Hombre, ya puestos Que me den lo que me tengan que dar Ya, ¿no? O sea, ni mapa ni hostias Que me den el objeto que me permita mover las rocas extrañas Bueno, la brújula No está mal Por lo menos sabemos dónde están los cofres y todo el rollete Siento muchas veces que esto Hasta que me deja pasarlo Tarda bastante Tarda como tiempo de más ahí Pero bueno, ahora lo he dicho Tengo una llave Y aquí también había un montón de cosas Mira, por aquí cerca hay una llave Por aquí cerca hay una llave Será en el cofre ese, tal vez Es posible No sabemos cómo llegar ahí O sea que me piro Mira, y aquí es lo que digo Tenemos Cuidado No me des Ahí está Tenemos esto para abrir Venga, ahora voy a abrir A tomar por saco Vaya ¿Qué es eso, loco? Algo extraño, ¿eh? Algo extraño Aquí por lo que veo necesito Tres llaves más Flipas Espero que la cago abriendo esto a lo mejor, ¿eh? ¡Mierda! ¡Quítate encima, cabezón! Dios Venga, a tu casa Venga A dormir Vamos por aquí ahora a ver qué hay Ah, estos cabrones, ¿no? ¡Uf! ¿Qué hace? Es que no sé qué son Creo que tienen que comerse una bomba Y solo tengo una Genial Nos vamos A ver, bueno, espera Vamos a probar, vamos a probar Mírame para acá Ahí está Si la cojo No, no, no Cójala, cójala Si la cojo se apaga, ¿vale? Que eso está bastante guapo Ahí está Vale, sí Es lo que hay que hacer Pero, pues eso No tengo bombas, loco Estamos jodidos, ¿eh? Vamos a ver si hay En estos jarrones ahí Porque si no Joder, con todas las que había antes ¡Eh! Cogió una ¡Una! No, una es la que tenían No, no, no Pues la había tirado Cogió una Vaya tela Vámonos por aquí, a ver Vale Y estos desgraciados ¡Eh! Tampoco tengo bombas Para matarlos, tío Vámonos Pero vamos Ahí hay otra llave Porque nos ha pitado la brújula Vamos Bien, la bellota me sirve La bellota Me sirve bastante ¡Eh! Pues no me aparece Ahí arriba el cofre Que no podíamos llegar hasta ahí Había algo bloqueando las escaleras Oh, bombas Me gustan las bombas Cógelas Ahí está ¡Ah! Vaya, hombre Estaba ahí cruzando los dedos Para que no me diera loco ¡Uf! Para tu casa Vamos a romper esto Aquí está el buho este Que algo tendrá que decir Pero hasta que no tengamos el pico ¡Ah! Qué misterioso eso, ¿eh? Me gusta bastante Ah, mira Por aquí llego Me gusta bastante lo del pico, ¿eh? Y las estatuas de buho 50 rupias Pues para mí Mira, ya tenemos 11 bombas Igual podríamos intentar Matar al bicho ese ¿Puedo mover esto? Ahora lo puedo mover Vamos a intentar matar al bicho ese Es fácil porque Ahí está, mira Cuidado No sé lo que va a hacer ahora Ahora creo que va a girar No ha girado Vamos Venga, que falso Uy, va Cuidado, cuidado Que me come Al menos no me ha tragado, ¿eh? Porque ahí lo hubiera tenido Bastante fácil para hacerlo Mírame, bicho Vaya 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 Que se la coma alguien Dios No se la ha comido Nadie Venga Esta es la buena Ahí está Vaya Pensaba que ibas a abrir la boca Desgracia Me estorbas Me estorbas Vale ¿Por qué hay veces que se la traga Y otras veces que no? Si más o menos Se las tiro igual siempre, ¿no? Ahí va Vaya Vaya Me he precipitado ahí Me he puesto nervioso Mírame Ahí, ahí Baja uno más Vaya Cuidado con este Vamos Cógela Cuidado No No explotes Bien Mírame para acá Ahí está Uno menos Oh, y encima me he dado nada No habría triunfado la cosa esta Venga Va adentro Interesante Desde luego Tenemos teleport A la entrada, ¿no? Efectivamente Bueno, volvemos Igual podía haber roto los jarrones esos A ver si me daba bombas otra vez Pero bueno Sigamos por aquí Tres corazones Este se tiene que mover, ¿no? Vale Y este también Vale Menos mal Y que me den aquí Las botas Has conseguido las botas de Pegaso Mantén pulsado L Para correr y saltar lejos Qué roca más peculiar A ver, a ver, a ver Ah, las tengo ya las botas equipadas Ah, pues eso me gusta Hay que pulsar L Pero eso es para correr Lo he roto, ¿no? Vale, vale Me gusta No sé muy bien lo que he hecho Pero es que encima Pegaba unos bajones Cada vez que lo intentaba Loco, que flipas A ver Vamos Sí, señor Cuidado que se te sube el link Dale ahí A dormir Bien Entonces El mapa no lo hemos conseguido todavía Por ahí he subido Eso lo he cogido Por ahí podríamos haber tirado Hay que mirar Creo que sí Es verdad Ya estos Estos no le hemos hecho nada Cómetela ¡Pum! En tu cara Para vosotros Venga Dame lo que me tengas que dar La llave, ¿no? Estaba claro Me estaba pitando aquí La brújula Que flipas Pues para mí Me piro Aquí Esto ya lo hicimos antes O sea que realmente No hace falta que lo vuelva a hacer Pero pues mira Ha sido fácil, ¿no? Como teníamos justo el buffo ese Y ahora me dan el de defensa La verdad que mola El sistemita este Vamos a ver Coge las bombas otra vez Ahí está ¡Eh! ¡Eh! Me cago en tu vida ¡Eh! Me cago en todo, loco He comido ahí por todos lados Por aquí Por aquí podemos ir Ahí hay otra llave ¿Cómo llego ahí? Ah, mira Ahí hay una pared para romper ¿Desde aquí? ¡Hala! Vale Me tengo que acordar Vale Ahí podemos llegar fácil ¡Qué movida, loco! Vale O sea que este pasillo Simplemente era para ver eso Tal vez Para ver que podemos romper Esta pared de aquí Interesante Desde luego el sitio Es jodido, ¿eh? Para enfrentarse ahí A las tres bombas esas Nos vamos a comer Más de un tortazo Ya verás Ya veráis ¿Sabes? No sé ni lo que digo ¡Muere! ¡Muere! ¡Morir! A tu casa Listo No tenemos Ah, sí Tenemos una llave más Pero claro Para pasar por aquí Necesito tres más Habíamos dicho, ¿no? ¿Vamos? Para tu casa Por lo que no sé yo Si me renta mucho Gastarme la llave ahí ¿Qué tendrá que decirnos El búho este? ¡Morir, hombre! ¿Por aquí vamos bien? Sí Vamos bien para romper esa Claro, serían dos llaves Pero me sigue faltando una ¡Ay! Mierda ¡Cuidado! Vamos, que se rompa Ahí se ha roto, ¿eh? Ahí se ha roto No lo tenía muy claro Si se iba a romper sin verlo Vete para allá Sí, señor Buenísima Mucho más fácil de lo que pensaba Pensaba que algunas nos íbamos a comer Ya veníamos comidos, ¿no? Ya veníamos comiditos, loco Pues nada Dos llaves Vamos a ver Es lo que digo, tío Aquí nos hacen falta tres Nos hace falta esta Esta y esta Entonces yo creo que ahora Nos va a tocar volver para atrás A la sala esta De que había varias puertas Con llave Que no sé ni dónde está Ah, mira Sí que tenemos sótanos aquí, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Cómo bajo? Así Bien, 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 bien Me gusta Mira, estoy aquí, loco Y esto parece una flecha Y habiendo roto La pareja esa Como la hemos roto Que no había ni grietas ni nada Las hemos visto desde el otro lado Esto me ha hecho que pensar Mazo, ¿no? Vale Lo hemos conseguido abrir Lo hemos conseguido abrir Que ya es más de lo que esperaba Por mí mismo, ¿eh? Sin saber nada de lo del pico Para mí los corazones Y aquí tiene pinta De que tengo que dar un gran salto, ¿no? ¡Eh! Quiero otra pared de estas Vamos a abrir la primera Y va a ser la primera vez Que probemos también el gran salto este Que se hace corriendo O no sé qué Ah, mira Joder, tío Que está lleno de puertas ocultas Bueno, así pillamos más carrerilla ¡Vamos! Sí, señor Vale, o sea que así podemos saltar Incluso hueco de tres Me gusta ¡Uy! Ahí, ahí Ese mi link La llave maestra ya La gran llave Ay... Todavía... ¿Tengo el mapa? ¿Tengo el mapa o no tengo el mapa? ¿Dónde veía si tengo el mapa? Aquí No lo tengo, no lo tengo Tengo la brújula solamente ¿No puedo saltar el cofre? No tiene pinta de que haya Nada al otro lado Uy, casi me caigo No sé si cayéndome por ahí Voy a tirarme No No sé, tengo la esperanza De que algún día Nos tiraremos por un sitio de esos Y nos llevará a algún sitio ¿Eh? A algún lado Oye, y no puedo bajar de aquí De alguna manera más fácil Así por aquí ¡Para tu casa! ¿Cómo descifro aquí A los búhos, loco? Sin saber lo que quieren decirme Vale Entonces esa llave La de ese lado Yo creo que voy a volver, ¿eh? Vamos a volver Estoy en la sala De las puertas con llave Me voy por esta ahora Pues porque sí Veamos Mira, aquí está el cristal azul, ¿eh? Qué curioso Pa' tu casa Pa' tu casa ¿Qué quieres tú? Pa' tu casa también Listo Una llave más Claro, lo que pasa es que ahora Nos sigue haciendo falta otra Porque nos acabamos de gastar una Pero bueno Ya es un avance El haber conseguido aquí El cristal azul, ¿eh? Que a esto había que darle Esto había que darle Ala Ya está dado Hay aquí un loro de estos Un búho Pero a saber lo que quiere decir, loco A ver, si no me equivoco A ver, ¿yendo por aquí era? Sí Aquí está el cofre este Mira, mira, mira Qué tesoro, loco El pico Genial, genial, genial Esto me interesa Hemos hecho bien en volver Vale Por aquí atrás ya no había nada Esto estaba bloqueado con la mierda Esa cara podremos romper sin problemas Y aquí este cofre Y aquí otro Pero bueno, pero bueno, pero bueno Y claro, como no tenemos el mapa todavía Voy a coger esto Ah, claro Ese cofre será el que había En la sala esta Que había azules de estos Que teníamos que darle al cristal Cierto, cierto, cierto Pues vamos a coger lo que quiera que sea El mapa con un poquito de suerte Y aquí tiene que haber algo, tío A mí que no me jodan A ver, ¿el mapa no sale? No Sí, sale como que hay un cofre Sale como que hay un cofre ahí, loco ¡Eh! Vamos Esto es mío ya A tu casa ¡Eh! Ahí va Atácame o haz algo Pues nada El mapa, loco Nos vamos de aquí ¿Veis lo que digo? O sea, tarda un montón En dejarnos Volver a movernos, loco Vale, si sigo bajando Hay otro cofre por ahí Madre mía Pues nada Vamos a ver, vamos a ver Cuidado Esta sala estaba antes abierta, loco Uy, cuidado, agujero negro Ah, me repele Este me repele Este me repele, loco Corre, Link Corre Ahí estamos Dios, Dios, Dios Ostras, es complicado Corre, Link Estoy, estoy, estoy Igual tengo que saltar Vale, voy a saltar Sí, señor Otra llave Bien, tenemos tres llaves Ahora podríamos abrir Ese camino, loco O sea, claro Tengo también otras puertas Por aquí sin abrir Que, curiosamente No sé qué me darán Porque tengo Todo Tengo el El mapa Tengo la brújula Tengo el pico Y esto entonces Es un atajo, ¿no? ¡Ay, ay! Me clavo la vida Me lo comí Corre Ahí está Bien, bien, bien No me molan los saltos Estos que da Vaya Estaría mejor Si no lo diera De hecho Cuando estamos por ahí Por el mundo abierto No los da O creo que no siempre Hay más aquí, ¿no? Cuidado Dios mío Eso me lo como Pero muchísimo, ¿eh? Voy a ver si aquí En estos jarrones Hay algo Algunos corazones O algo, loco Bombas Por aquí hay un montón de bombas Pues nada Es que eso no lo quiero coger, loco Porque aquí Toma Aquí había algo Un cofre o algo Que no sé cómo coger Vamos En esta sala ¡Eh! 353 rupias Ah, 980 Necesitábamos uno Vale, vale, vale Me había hecho ilusiones Entonces había quedado 200 y pico ¿En serio? Pero si antes los había matado ya, ¿no? ¿Por qué antes si los he matado No me ha salido el cofre? Una rupia dorada 300 rupias Hostia, no me acordaba Ni de los que eran De cuánta cantidad era esa rupia, eh De lo poco que se ven, loco Flipas Genial Pues nada Me voy a ir por estas puertas, eh Me imagino que habrá más llaves O sea, no puede quedarse eso así ¿En serio? Hombre No hacen falta los corazones, la verdad ¡Corre! ¡Cuidado! Ahí está Venga, hombre Que le he dado, tío ¡Qué rabia! ¡Macho! Me toque las narices Link ¡Joder! Cojo tres corazones Y pierdo ahí uno Pues mira, aquí está Para mí Dame esto, anda Gracias No sé si gastarme la llave esta, loco No, no me puedo quedar con las ganas de saber que hay aquí Creo que me he arrepentido ¡Ay! Vaya Creo que me he arrepentido, eh Hombre, aquí me imagino que me darán una llave Ahí, ahí, ahí Quédate ahí ¡No! Bien Más o menos, más o menos Ahí, ahí, ahí Explótale la cara Bien Yo la avento aquí, pequeño ¡Eh! ¡Eh! Ahí está ¿En serio no me han dado nada? Vale, tengo que llegar a esos jarrones No sé por qué, pero tengo que llegar A ver Yo creo que puedo llegar ¡Ah! Dios, tío No entiendo por qué no saltan a veces, eh Te lo digo, me da muchísima rabia Me da muchísima rabia A hacerlo así Absurdamente Que es más fácil de Que cualquier cosa, loco Mira, una llave, por lo menos De estar haciendo gilipollas Intentando dar saltos Espérate que todavía se me cae o algo Ven aquí Ahí, ahí Vale, por lo menos Yo qué sé Siento que hemos perdido un poco el tiempo Es decir, esta puerta No la podíamos haber ahorrado Entonces me falta ahora una llave ¿Aquí no me dais una llave? ¿En serio? Igual sí Pero claro Tendré que matar a estos desgraciados Es complicado ¡Es complicado! ¡No! Vale, de aquí a lo mejor ¿Puedo saltar con esto o no? Ahí, ahí, ahí Vale, se la comió Ahora avento aquí A ver si puedo hacerlo igual Ahí, ahí, ahí Genial ¿Y llego a darle otra? Sí, llega, sí Pues vamos a matarlo Y a ver si me dan otra llave Porque si no Me voy a caer No la va a dar esa Si no, me voy a caer con las ganas, eh De saber lo que hay detrás de esas tres puertas O bueno Esas tres cosas que me bloquean el camino ¡Corre, loco! Que no se me caiga ¿En serio se me puede caer, tío? Dios Qué nervioso me he puesto, tío ¿En serio se me puede caer la llave? Bueno, me imagino que sí Tendría que salir y volver a entrar Mira, aquí está el boss, eh Tendría que salir y volver a entrar Para volver a hacerlo todo Me cago en la leche O sea que en la primera puerta Que hemos entrado Era el camino largo, loco O sea Estoy flipando Podríamos haber entrado cualquier otra Que hubiera sido un momento Y no lo hubiéramos descartado Y no Nosotros hemos hecho todo esto Hemos tenido que volver atrás Pero bueno Es lo que hay A ver Darme algunos corazones, anda Tu cara Eso también me gusta Que no Te quejes, hombre Y me des corazones Dios Vale, por ahí entonces Tiene que ser el boss, eh No hay más, yo diría Claro, todo esto está explorado Mira, esto parece una llave O sea, cosa mía Vale A ver, cómo Cómo he bajado ahí Así Vale, sí Yo creo que ahora Abriendo esas Abriendo esas cerraduras Deberíamos de bajar ahí A donde el boss o algo, ¿no? Creo yo Abre, hombre Ahí está Cómo me hacen la jugarreta Para que pierda tiempo, eh Le doy ahí según llego Y no lo abre Ahí, ahí Venga Uf ¿Quieres una bomba o qué? Toma Para ti No Vaya Igual se la tengo que tirar aquí la bomba Bueno 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 ¿Cómo? Corriendo a lo mejor ahora que podemos Toma Pues listo Si es que te ha avisado, tío Te ha avisado Qué cara se la ha quedado, loco Vale Ahí me imagino que llegaré, ¿no? De un salto largo ¿Vamos? Sí, señor A dormir Uf Me he rayado por un momento, eh Digo, ya verás Aquí me tiro ahora un rato Vale Y esto, ¿qué quieres que te diga? ¡A lo loco! ¡Vamos! ¿Le he dado? Ah, mira Así les doy, así, eh Si no me ven Pues porque voy muy rápido Así es porque voy muy rápido Qué guapo Pues para mí Ahí los corazoncitos Ya los tenemos todos Vamos a terminar de romper esto Pues yo qué sé Pues si hubiera cualquier tontería Que por cierto Me gustaría ir a la primera mazmorra Donde nos dejamos ahí Una sala sin entrar Con un cofre, loco Vaya Pues yo qué sé Porque soy así También creo que sé Cómo descifrar La sala Que nos dejó Creo que había la brújula O algo En la última mazmorra También nos quedó una sala ahí Creo que sé Cómo se hace eso ya también O sea que también me gustaría ir Aunque bueno Ahí sé que es la brújula Creo que nos faltó O sea, seguramente es eso Boim, boim Encuéntrame si puedes Joa, joa, joa Vale Estás ahí arriba, desgraciado Estás ahí arriba Que te veo la sombra Venga, déjate caer Déjate caer, desgraciado Lo estás deseando No quiere, no quiere Igual si me queda aquí un poco Morir Ahí va Maldita sea Me está empezando a mosquear Yo no digo nada O sea, el tío no quiere bajar Tiene pinta de ser un slime gigante Y está llorando su muerte ya, ¿no? Porque no paran de caer lagrimitas Joder, tío Que hago la leche Para cuando baje voy a estar medio muerto ya Mira, me está mosqueando, ¿eh? No está la de debajo En vez de encima No aparece Por cierto, tenemos súper pocas bombas Voy a poner otra No, no Eso no se rompe Encuéntrame Igual es que le tengo que encontrar realmente Pero es que Da la sensación de que está arriba, loco Me estoy volviendo jodido, loco No sé dónde coño está el bicho Si es que está ahí en medio, tío Está ahí en medio Madre mía Hostia, media vida ya Es que, tío Muere Eh Yo tenía que matar a un bichito con la carribilla ¿O qué? Porque me he hinchado a matar bichos No me jodas Visco Ahí va Vaya nombre más simpático ¿Qué pasa, primo? ¿Tengo que darte en el ojo? Eso parece, ¿no? Uy ¿Qué te está pasando? Ahora estás un poco bizco, ¿no? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué le pasa? Pero igual Igual le tengo que cortar No Tengo que hacerle ¡Tú, bizco, culo! Ahí, ahí Sepárate No entiendo O sea, parece que le hago daño Porque le voy a ponerse rojo el ojo Rojo el ojo, rojo el ojo Pero Me da la sensación Que podría tirarme así toda la vida Y que no moriría ¿Sabes lo que te digo? Vale Es con la carrerilla, loco Pero bueno No seré yo Gilipollas Bueno, encima me empieza a pitar esto ya A ver, a ver, a ver No, es que Yo creo que le tengo que hacer eso por la mitad Pero es Es complicado, ¿eh? Es complicado O Dejarle que se junte Voy a dejarle que se junte Y cuando tenga solo un ojo Le doy Con todo No Pasa exactamente lo mismo Mira, 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 mira Ahí está Vale, loco Que te da el link Madre mía Me dio corazón No, 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 no Era broma, era broma, era broma No Mierda Bueno, creo que revivimos, ¿no? Menos mal Menos mal Seguro salga de aquí Iré a ver a la tía esa, ¿eh? Te lo digo Mira Cuando caiga hay que saltar Ahí está Vale Bueno, ya hay que darle de frente Mierda Me lo comí Vamos No, no le doy Mierda Vale Vale No le doy, no le doy Ahí está Vale, uno menos ¿En serio? Así mucho mejor, ¿eh? Vaya Vente por aquí, vente por aquí Bien Ahí, ahí, ahí No te muevas mucho Ahí, ahí Ah, bien ¿En serio? Sería el boss más fácil Del juego de momento Y el que más me ha costado Tanto por encontrarle Como por matarle Y todo menos mal que nos ha revivido, ¿sabes? Has conseguido un contenedor de corazón Genial, ocho corazones Tu número máximo de corazones Es que se incrementa y recuperas tu energía vital Muy rico Como digo, de costumbre Así que vámonos de aquí ¿Cuál es el siguiente...? ¿Qué es esto? Siguiente instrumento Una campana Madre mía La campana del mar Ah, claro Es que es la campana del mar Ahora lo entiendo todo Pues guay Tenemos tres instrumentos De ocho O sea Nos quedan cinco Básicamente Hay que prestar atención ahora A las palabras misteriosas Que nos digan Cuando se ponga la pantalla en blanco Ahora Porque nos dice una gran pista De cuál es el siguiente punto, ¿eh? La cascada Yo creo que está claro No hace falta que digas nada más Puedes irte Busca donde cae el agua Vale Sí que en el mapa Me acuerdo que hay una zona Con bastante agua Pasa, no sé si podremos llegar ahí Mira, viene el búho, ¿eh? Bien, 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 bien Este me aclarará un poco las cosas Hacía mucho que no le veíamos, loco Y me decía algo serio ¿Cómo progresas? No ¿Cómo progresa tu búsqueda de instrumentos? ¿Ilustre emisario? Madre mía Cuando los hagas sonar todos Ante el huevo o el pez del viento Despertará y podrás irte Siempre me dice lo mismo Debes apresurarte Encamínate al desierto de Yarna Al desierto, vale Los siniestros habitantes de las arenas Te mostrarán el camino ¡Uh! Pues menos mal que me lo has dicho Porque ya me iba para el lago Genial Al menos sabemos a dónde hay que ir ¿Ves? Aquí es donde decía yo Bahía de la Marta Igual por aquí hay una cascada Aunque claro, esto es un lago ¿No? La cascada vendrá de por aquí O vete tú a saber El desierto me ha dicho No lo veo, ¿no? Había un mapa en la biblioteca ¿Vale? Que nos decía dónde estaba cada cosa Pero vamos, el desierto tiene que estar por aquí O esta parte de aquí arriba O esta de aquí O sea, no hay mucha pérdida Pero bueno, hemos conseguido El siguiente instrumento Y pasarnos el boss este Que oye, ha estado bastante entretenido Pero bueno Rápido al final, ¿no? Un poquito más, chavales Ya sabéis que si os mola Links, agua Quienes importarles un buen like Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego